China desata la locura total al contraatacar de manera salvaje a los estadounidenses, una venganza que han servido con calma. China está prohibiendo sacar el material con el que se hacen los chips a ver qué chips va a hacer Estados Unidos para impedirle que lleguen a China. Entonces, desde el origen, China está cortando el problema y hay un desquiciamiento total en las empresas. Tienen el temor de que la prohibición llegue a las tierras raras, un movimiento interesante. China también está dando contragolpes en el plano político. Ha cancelado la visita del impresentabilísimo de Joseph Borrell. Así como usted lo escucha una semana antes, le están diciendo a Borrell, ni vengas, no te queremos. La que sí ya está por llegar es Janet Yellen, la jefa del tesoro, a tratar de recomponer todo el desastre. Hola amigas y amigos, qué gusto saludarlos en el canal. Gracias que están viendo los videos. Gracias por el apoyo de siempre. China iba a tomar medidas de represalia a lo que ha sido la animadversión occidental en distintos rubros en el plano comercial, en el plano diplomático. Uno de ellos es una de las figuras notables del jardín europeo. La belleza, la armonía del jardín europeo. Hay aquel famoso de la frase de que el resto del mundo era una jungla y ello es un jardín. El impresentable de Joseph Borrell iba a China y se va a quedar con las ganas porque lo están mandando de regreso. No lo quieren a Borrell. China canceló la visita a Beijing del jefe de la diplomacia europea. Informaba este miércoles 5 de julio, precisamente desde Bruselas, la sede de la Unión Europea. Joseph Borrell iba a llegar el 10 de julio para reunirse con el canciller chino, King Gang y otros funcionarios, según había anunciado el embajador de la Unión Europea en Beijing apenas el domingo. Estaba previsto que los diplomáticos abordasen cuestiones como el comercio, los derechos humanos y la postura de China en la guerra en Ucrania. Pero Beijing canceló la visita de Borrell, explicó la Unión Europea sin ofrecer más detalles. Es lo que decía la vocera de la Unión Europea, Nabila Masrali, en un comunicado enviado por correo electrónico el miércoles. China da mucha importancia a las relaciones chino-europeas y ha mantenido intercambios con Europa a todos los niveles y en varios aspectos, afirmó su portavoz Wang Wenbin en una conferencia de prensa el miércoles. Animamos a visitar China lo antes posible según convenga a las dos partes y estamos dispuestos a llevar a cabo intercambios con el lado europeo. Es lo que decían los chinos, pero le están diciendo a Borrell, es que no te queremos por acá. La realidad es que pues están enviando a Borrell, que es pues en términos generales insignificantes, una vez que el canciller chino acaba de recorrer hace dos semanas a Europa, haciendo pues paradas en Alemania, en Francia y teniendo reuniones de alto nivel a nivel de Ola Schultz, a nivel de Manuel Macron. Así que bueno, digo, finalmente agarras a Borrell, que es un tipo ahí que pues insustancial, digo, con frases estas como del jardín, etcétera, y que se dedica más a abrir la boca y a estar provocando que a alguna cuestión útil, pues China está diciendo, ¿sabes qué? No. A quien sí están aceptando es a Janet Yellen, la jefa del tesoro. Ella está llegando a China este jueves 6 de julio. Es un viaje de cuatro días. Janet Yellen va después del desastre que fue la visita de Antony Blinken y las expresiones de Joe Biden 24 horas después, que provocaron prácticamente casi una ruptura, sino es que más bien un enfrentamiento con China, un congelamiento de las relaciones. China acusó que bueno, le habían prácticamente, pues era así como una especie de ofensa, que te reciban bien y 24 horas después tú salgas con amagos, insultos, etcétera, ¿no? Casas que Janet Yellen va ahí, se reunió con el embajador el lunes, con el embajador de China en Washington, Xi Jinping, ahí hablaron, digo, para quitar un poquito, descongelar un poquito las cosas. El viaje es entre el 6 y el 9 de julio, como les digo, llega el jueves, se va el domingo, va a reunirse con altos mandos. Entonces, es probable que la jefa del tesoro hable del tema de los chips, es el gran tema que está ahorita, ahorita les veré cómo respondió China, porque recuerden ustedes que Estados Unidos ha anunciado, bueno, no Estados Unidos ha anunciado oficialmente, pero ya se ha filtrado a la prensa que en tan pronto como en una semana va a Estados Unidos a aplicar nuevas restricciones a las exportaciones de chips de inteligencia artificial a China, pero bueno, ya no llegó ese momento porque China estaba dando un contragolpe contundente, verdaderamente, y ese contragolpe es, bueno, ok, vas a prohibir los chips, yo entonces prohíbo el material con el que los haces. Asunto resuelto. Las empresas, decía Reuters el 4 de julio, el martes, las empresas sorprendidas por la decisión de China de restringir las exportaciones de dos metales ampliamente utilizados en semiconductores y vehículos eléctricos, competían el martes para asegurar el suministro, ya que algunos proveedores de la industria tenían que pudieran producirse restricciones en las exportaciones de tierras raras. El abrupto anuncio de controles a partir del 1 de agosto sobre las exportaciones de algunos productos de galio y germanio intensificaban esta guerra comercial. Los analistas veían la medida como una respuesta a los esfuerzos de Washington para frenar los avances tecnológicos de China. China ha golpeado las restricciones comerciales estadounidenses donde más le duele, dijo Peter Arke, el presidente de la Asociación Minera Global de China. Este anuncio es con el que reciben a Janet Yellen, es una carta de negociación bastante interesante y es un anuncio que se da en horas antes del día de la independencia de los Estados Unidos. Entonces, estas restricciones según analistas apuntan a las empresas de semiconductores y al sector de la defensa. Muchos consideran que, bueno, pues esto es una carta de negocios. La Comisión Europea expresó su preocupación mientras que el ministro de Economía de Alemania, Robert Habeck, dijo que cualquier ampliación de los controles a materiales como el litio sería problemática. Entonces, tienen ustedes ahí la respuesta que ha dado China. China también está respondiendo en el ámbito comercial y diplomático y desde luego hay respuestas en el ámbito militar, haciendo bastantes movimientos en el tema de Pekín, una vez que Estados Unidos también continúa con su política y sobre todo porque recientemente aprobaron una venta a Taiwán por un valor de 440 millones de dólares de material militar, específicamente munición de 30 milímetros, equipos relacionados, piezas de repuesto para vehículos, arsenal pequeño, arsenal de combate y artículos de apoyo logístico. China ha denunciado que con esto Estados Unidos convierta a Taiwán en un polvorín. Es lo que decía este miércoles 5 de julio. Así las cosas en este contraataque chino. Gracias por estar en este canal, por ver estos videos.